Y hay una cifra que de verdad nos entristece, y es la muerte de los niños de Colombia. La principal causa de muerte de los niños de Colombia entre los 5 y los 14 años son los accidentes de tránsito. Y eso, por supuesto, debe de ponernos a reflexionar y a tomar las decisiones que correspondan, muy seguramente muchas de ellas antipopulares, pero que permitan salvar la vida de los colombianos. 25 billones de pesos le cuestan al país los accidentes de tránsito y los muertos, y los heridos derivados de tales hechos viales, equivalente a un presupuesto como el de educación en el año 2014, o a financiar dos veces la primera ola de concesiones de la cuarta generación, o 1.5 veces la línea del Metro Bogotá que acaba de ser anunciada por el señor Presidente de la República con el Alcalde Mayor de Bogotá. Cada 77 minutos fallece una persona en Colombia por un accidente de tránsito. Y estas cifras, por supuesto, desde el Gobierno Nacional, no solamente nos preocupa, sino que nos llaman y nos invitan para tomar acciones de manera inmediata que permitan reducir estos índices que están afectando, por supuesto, la seguridad en todas las carreteras y calles de Colombia.